En el ámbito político, el secretario de la presidencia, Eduardo Mangas, presentó su renuncia al cargo luego del escándalo por la filtración de un audio en el que el funcionario se refería a varios temas políticos que recibieron múltiples críticas de diversos sectores. La renuncia se hizo pública antes del mediodía de este lunes. Eduardo Mangas, quien se desempeñaba como secretario particular del presidente, da un paso al costado. Todo esto en medio del escándalo que surgió tras la filtración de un audio donde se escucha al exsecretario referirse a varios temas políticos que causaron polémica. Quien lo reemplace en el cargo será Andrés Mideros, quien ocupa las emplades. En este momento el presidente me ha confiado hacerme cargo también de la Secretaría General de la Presidencia, mientras se toman las definiciones definitivas para titularizar en el puesto. Si continuamos con el trabajo, lo que el presidente ha solicitado es que mantengamos la acción de la política de la administración pública en marcha. Dentro del gobierno hay reacciones a la renuncia de Eduardo Mangas. El secretario de la política, Miguel Carvajal, aseguró que las declaraciones del exsecretario fueron imprecisas y en un contexto no adecuado. Las declaraciones me parece que fueron imprecisas en un contexto que no era el adecuado y que también ha sido usado políticamente. Yo espero que con esto se cierre esas especulaciones. Más temprano y antes de conocerse la renuncia de Mangas, el movimiento creo llegó hasta la fiscalía para pedir una investigación a las declaraciones del exsecretario reveladas en el audio. E impedir que las revelaciones que ha hecho el señor Mangas, mano derecha del presidente Lenín Moreno, simplemente queden en la impunidad. Lo que ha escuchado el Ecuador, desde resultados fraudulentos de elecciones, hasta conocimiento de los temas en los cuales estaba involucrado el señor Glass y el uso de recursos públicos en favor de asistir al señor Rafael Correa en Bélgica, son temas demasiado graves que no pueden quedar en impunidad. Informo Javier Gallo. Y durante su informe semanal, el primer mandatario Lenín Moreno se refirió a la renuncia de Eduardo Mangas como secretario general de la presidencia. Escuchemos sus declaraciones. Compatriotas, circuló en las redes sociales una gramación ilegalmente obtenida de una reunión de trabajo que ha sido objeto de variadas interpretaciones. Ustedes ya me conocen, soy frontal, sincero, directo y transparente en todo lo que digo y en todo lo que hago. Por eso no existe ninguna persona autorizada a interpretar ni mis palabras ni mis ideas y mucho menos mis decisiones. Y nadie, nadie debe ni puede valerse de esa palabra para fines políticos, personales o partidistas. Además, acogemos la eliminación, oígase bien, la eliminación del pago diferenciado de impuesto a la renta según el número de cargas familiares. Sin embargo, se revisarán temas específicos como el uso de cocinas de gas para tener coherencia con la política nacional de consumo de energía renovable.